Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Cristina García. El día de ayer fue un día histórico para la nación. Usted, así como millones de americanos, emitieron su voto. Pero no solo el puesto de presidente está sobre la mesa, también le tenemos los resultados más importantes de sus elecciones locales. Comenzamos con el puesto de alcalde de Abilene. Anthony Williams ganó su reelección para servir su segundo mandato en la ciudad y asegurar su asiento por tres años más. Williams le ganó a su contrincante, Cintia Alvidres, con un porcentaje de votación de 79 a 21. Inicialmente, la elección entre Williams y Alvidres se iba a llevar a cabo en mayo, pero debido a la pandemia del COVID-19, fue postergado hasta noviembre. Y Donna Albus mantendrá su puesto con el Consejo de la Ciudad Asiento Número 3, con una votación de 64. Venció a sus contrincantes, Sharia Ford Davis y Anthony Jojola, con 19 y 17% de los votos, respectivamente. Albus, quien es conocida por su parte en salvar el Museo Grace y por su trabajo con varias organizaciones alrededor de la ciudad, lleva los últimos tres años con el Consejo de la Ciudad. Y otro resultado importante es el porcentaje de votos para presidente de la nación que se emitieron aquí en el condado Taylor. 72% de los residentes, le repito, de este condado votaron a favor del actual presidente Donald Trump. Solo el 26% emitió su voto a favor de Joe Biden, demostrando que el condado Taylor es definitivamente de color rojo. Y bueno, les recuerdo que Telemundo los mantendrá con la información más reciente. También pueden visitar nuestra página pickcountryhomepage.com para mantenerse actualizado con los resultados de las elecciones nacionales. Y 121 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 5,068. 1,576 de estos permanecen activos. 57 pacientes están hospitalizados y ya son 79 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Y por último, hoy se lleva a cabo el evento anual de H-E-B Feast of Sharing, el cual será un poco diferente este año. Organizadores decidieron hacerlo de una forma que no pone en riesgo a los beneficiados. Cualquiera persona que quiera un plato de comida gratis puede ir al estacionamiento norte del centro de convenciones de la ciudad en la calle Norte 6, de 4 a 6 y media de la tarde. Este evento se llevará a cabo hoy, 4 de noviembre y el jueves 17 de diciembre. El platillo incluye pavo, ejotes y puré de papa. Cualquier persona que guste participar se le pide mantener el distanciamiento social y utilizar su cubrebocas. H-E-B espera servir más de 4,000 platillos de comida cada uno de los días. Y bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Susana. Muy buenas tardes, cuéntanos qué nos espera el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Hasta el momento estamos viendo esas condiciones un poco más nublados aquí dentro del área. Ya estamos a solo minutos de ver ese sol de puesta. Estamos viendo esas condiciones aquí en las imágenes desde el satélite y el radar. Una área de alta presión que dejara, que se vaya bajando más hacia el estado tejano, donde veremos esas condiciones mayormente aquí nubladas. Despejarse un poquito más ya para el día de mañana. Aquí podemos ver en el área esas condiciones mayormente calmadas. Esas temperaturas hoy, este miércoles, en el rango de los 70s, algunos 80s, más hacia el norte. Es donde vemos esas temperaturas aún un poco más refrescantes, pero más hacia el sur. Esas temperaturas que se han quedado en los 80s, casi pareciéndose como el verano. Y bueno, Cristina, esta noche vamos a descender a temperaturas en los bajos 50s. Todavía nos espera una noche fría y seca con los vientos viniendo desde el sur-suroeste entre 5 y 15 millas por hora. Ya para el día de mañana veremos esas temperaturas por igual en los 70s y los altos 70s, 78s. Agradable soleado con esos vientos viniendo desde el sur-suroeste a solo 5 millas por hora. Cristina. Muchas gracias, Susana. Y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García, que pasen una bonita tarde.